Música 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 Seguimos con nuestro programa de Luis Saldaña Gracias, Luis Saldaña. Además, nos dio mucho gusto tenerlo aquí en todos los eventos de Chicome. El domingo estuvimos ahí compartiendo música. Obviamente fue sanador. Ahora vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué creen? Vamos a platicarles de un viaje a Perú, nada más ni nada menos, a Machu Picchu. Ese encuentro que va a ser ahora, el reencuentro por la paz en Machu Picchu, ustedes pueden entrar a la página, les digo. Incluso hay una página en Facebook que se llama Reencuentro por la paz en Machu Picchu, ahí en Facebook. Hoy en la mañana la formaron o la agregaron a Facebook y ahí pueden ver toda la información. Y además, pues bueno, también lo que va a ir sucediendo, las personalidades que se van a presentar. Van a estar personajes, nada más ni nada menos, como Tito La Rosa, que es un músico maravilloso de Perú. Él va a estar dando terapias y obviamente va a tener una participación en un teatro allá en Perú. Entonces, pues va a haber danza, va a haber rezos, va a haber talleres, va a haber terapias. Y obviamente, pues se va a iniciar, no puede dejar de iniciarse el evento con una ofrenda a la Madre Tierra, porque pues vamos a estar en ese lugar sagrado. Va a llegar personas de todos lados y, pues bueno, nosotros podemos estar al tanto en esa información. Ahorita les van a pasar imágenes, ya les están compartiendo imágenes de los datos, ¿verdad, Mayri? Sí. La página. Y bueno, ustedes pueden entrar ahí. Vamos a tener después, yo creo que va a tener que ser por Skype, en un par de semanas, a ver si nos da una cita por internet, Pachamama, para que, o Ketty Paredes, es un hombre que la conocen también, para que nos informe ya de viva voz cómo está organizado ya todo el encuentro, porque bueno, siempre hay algún cambio, siempre hay algún ajuste a lo mejor de itinerario, y eso, esperemos que no, porque aquí nos están de veras compartiendo lo que vamos a vivir, pues bueno, va a ser maravilloso. Vamos a estar en, obviamente, Machu Picchu, pero primero vamos a llegar a Cusco. En Cusco están programados, pues, un concierto de Tito La Rosa, con sus sonidos ancestrales. Va a ser un taller, taller de sonidos ancestrales, con Tito La Rosa, en el Valle Sagrado de los Incas, ahí en Cusco, así se llama el Valle Sagrado, y son varios lugares ceremoniales, como Pixac, Ollantaytambo, hay unos nombres muy complicados para mí de pronunciar, Saizaguamán, creo se llama el otro, que esos lugares, pues, están muy poderosos, y obviamente, pues, cuando lleva uno ahí, pues, a mí se me fueron las palabras. Nada más es sentirlos y vivirlos. Y después de ahí, de estar en Cusco, vamos a ir, obviamente, a Machu Picchu, pero antes de Machu Picchu llega uno a un pueblito que se llama Aguascalientes, que es un pueblito, es una ciudad muy peculiar, muy turística, hay vida 24 horas ahí, porque ahí es una parada obligada, para de ahí tomar, ahí se llega con un tren, un tren que creo que lo tiene una compañía inglesa, entonces, obviamente, está todo muy bien organizado, de Aguascalientes entre, creo que lo tomamos en Ollantaytambo, Ollantaytambo, ahí en Ollantaytambo está un templo o un centro ceremonial dedicado al viento, ahí se aborda un tren, que el tren nos lleva a la ciudad de Aguascalientes, en Aguascalientes, y en Aguascalientes, ahí nos va a quedar, creo que son los días del encuentro, y de ahí se toma un autobús, que ya son puras curvas, es un tramo muy corto, pero son muchas curvas para llegar a Pichu. Entonces, después ya, ahí va a ser el encuentro, donde va a haber muchas actividades, va a haber, como les digo, ceremonias en el Templo de la Luna, ceremonia en, pues, en Machu Picchu, yo ya quiero llegar ahí, pero léanlo, porque está muy largo toda la información, aquí está completamente detallado los lugares que se van a visitar, las ceremonias que se van a hacer, los talleres que va a haber, lo que incluye, entonces, miren, les voy a dar, ya los anotaron ahí lo de la página, es Viaje Místico, a través que también es otro, es Reencuentro por la Paz, ahí está la información, Reencuentro por la Paz, viajemístico.com, ahí van a encontrar todo, en específico lo de este viaje, y también se pueden poner en contacto, les digo que por Facebook, con Pachamama Aini, así se llama su Facebook, o con Ketty Paredes, también así es otra página que tiene de Facebook, y su correo electrónico de ella es paredesketty.com y paredesketty.com y con ella van a poder, este, hacer contacto, todavía están a tiempo de que se nos puedan unir a este Reencuentro por la Paz, de verdad, que nada más de ver las imágenes y lo que vamos a vivir, pues ya lo estamos disfrutando, también quiero compartirles que fui invitada a ese Reencuentro por la Paz, y me siento muy honrada, desde aquí les quiero agradecer a Pachamama Aini por haberme hecho esa invitación a ir al evento, a este reencuentro, con mucho gusto voy a aportar el fuego sagrado, fuego sagrado que es un fuego sagrado mexica, fuego sagrado de los, de mis ancestros de aquí, de la Gran Tenochtitlán, entonces pues lo vamos a llevar con mucho gusto, con mucho amor, para ese Reencuentro por la Paz, y muy pronto vamos a avisarles que vamos a tener, el día que vayamos a entrevistar a Ketty por Skype, y pues para que ella nos diga ya a todos los pormenores del evento. También quiero agradecer ante las cámaras a Roberto Trevilla, un hermano muy querido, que él trabaja incansablemente, puedo decirles que casi noche y día, por unir mundos, por unir culturas, por dar, por publicitar a todos nosotros, a todos los que damos, que somos como, que comunicamos, a todos los que dan talleres, a todos los que hacen ceremonias, todo este trabajo que hace Roberto Trevilla es por el despertar de la conciencia, por el despertar de la conciencia de toda la humanidad, él es incansable, él está apoyando, él está sin parar, y Roberto, donde estés, te mando todo mi cariño, todo mi agradecimiento, porque tú fuiste el puente por el que conocí a Ketty, a tu gran madre, así como le dices, a tu mamá espiritual, muchas gracias por compartirme ese cariño, y ese poder contactar con Ketty, te quiero mucho, donde estés, y te mandamos toda nuestra fuerza, esperemos que ojalá puedas estar también en el encuentro, y ustedes amigos, pues bueno, ahora me despido de ustedes, fue un programa diferente, porque no tuvimos aquí a nuestros invitados en vivo, nada más, pues fue así como un programa íntimo entre nosotros, les mando todo mi cariño, les agradezco que nos sintonicen en www.planeta2013televisión, en el programa mundolístico, que es hecho para ustedes, y que podamos encontrar nuestro equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, hasta pronto.